¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videito más aquí en D&G en Español. Mi nombre es Fernando y vamos a continuar viendo lo que es el grandioso plugin de D&M Machine. En el video pasado, quedamos que les iba a mostrar cómo crear lo que serían ya los posts personalizados. Pero para esta ocasión, primero quiero que veamos cómo se crean la página de archivos de posts. Y después vamos a ver cómo crear, si yo le doy clic aquí, cómo crear como tal el post personalizado. Muy bien chicos, pues vamos a comenzar. Primero que nada, como ya saben, hay que tener instalado lo que es el plugin de D&M Machine. Si ustedes es el primer videito que están viendo acerca de este plugin, en la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que puedan adquirir su plugin. Ya que lo compraron y todo, hay que descargarlo y hay que tenerlo instalado. Ya saben, me imagino que a estas alturas ya saben cómo instalar un plugin. Y una vez que ya lo tenemos instalado, chicos, muy importante, antes de comenzar a modificar lo que sería un post o modificar las páginas de archivo como tal, muy importante que nosotros tengamos desactivada la opción, me voy a ir aquí a Divi, me voy a ir a opciones de Divi en Team Options. Nosotros tengamos deshabilitada lo que es la opción del Builder en Advanced en Static CCS File Generation, ¿ok? Esto porque muchas veces el CSS que genera Divi es como incompatible con nuestros plugins, ¿vale? Lo mismo pasa con Body Commerce, si eres cliente ya de Body Commerce, sabes que también tienes que tener desactivada esta opción. Muy bien, chicos, entonces nos vamos a Team Options, nos vamos a Builder y nos vamos aquí en Advanced y probablemente ustedes lo van a tener así. Entonces vamos a darle en Desactivar, le damos en Guardar Cambios. Esto para que cada cambio que vayamos haciendo en nuestros posts o en nuestras páginas de archivos se vean o se visualicen de una manera correcta. ¿Vale, chicos? Muy bien, pues ahora lo que tenemos que hacer para crear esta paginita de aquí es primero vamos a crear lo que sería el Loop, que es la manera en que se visualiza el post, no como tal el interior del post, que es todo esto, o sea, la página interior del post, sino nada más la manera en que se visualiza, no sé, externamente, por así decirlo, el post. Vale, chicos, muy bien, entonces para crear eso tenemos que crear un Loop y los Loop los creamos igual como lo hacíamos en Body Commerce, si ya han visto Body Commerce, los creamos aquí en librería de Divi y aquí vamos a crear, le vamos a dar en Añadir uno nuevo, le vamos a poner Loop de Eventos. En este caso, yo estoy creando eventos, pero si ustedes están creando otro post personalizado, pues ahí le van a poner el nombre que ustedes, bueno, de los posts que ustedes están creando, ¿vale? Entonces, le vamos a dar clic aquí en Layout y le vamos a dar en Enviar. Vale, y vamos a comenzar a crearlo desde cero, pero para cuestiones de optimizar tiempo, les voy a enseñar lo que yo ya había creado para que se den una idea y que de esta manera sea más corto este videito. Muy bien, entonces hagan de cuenta que aquí ya tenemos todos los Loops que yo he creado, los diseños de los posts. En este caso voy a buscar el de eventos, miren, yo tengo un montón porque tengo varios posts, o sea, tengo el post de grupos, el post de staff, el post de eventos, el post de sermones y el post de series, ¿vale? Pero igual, si ustedes nada más están modificando lo que es un post personalizado, no sé, quizás también sea eventos, pues quizás solamente van a tener un loop, ¿ok? En este caso yo voy a buscar el loop de eventos que es este de aquí, miren, tengo dos tipos de loops, uno de manera vertical y uno de manera horizontal. Para que me entiendan, me voy a ir acá, este es de manera vertical, ¿sí? Porque está mostrando la imagen, el texto, el título, una información y un botón, ¿vale? Pero el otro que yo tengo por aquí, que hice de manera horizontal, para que me entiendan, es este de aquí, ¿vale? Está en modo horizontal. En vez de que toda esta información esté por debajo de manera vertical, lo puse de manera horizontal. Vale, ustedes lo pueden hacer también así, pero en mi caso les voy a enseñar este de acá que tenemos de manera vertical. Voy a regresar acá, en eventos, para que vean cómo va quedando, ¿ok? Entonces vamos a hacer este diseño. Nos vamos a ir aquí a editar, creo que no le voy a dar en editar. A ver, es horizontal y vertical. Entonces este es el que vamos a editar. Muy bien, entonces chicos, les explico. Dimi Machine como tal nos da ciertos módulos especiales, ¿ok? Por ejemplo, nos da el módulo de ACF Item, que esto quiere decir que es para mostrar un campo personalizado creado con Advanced Custom Fields, ¿vale? El Archive Loop, esto es para mostrar las páginas de archivos, que precisamente lo vamos a utilizar en un ratito para mostrar los posts como tal. Ok, el Loop de Categoría, esto es para mostrar categorías como tal. Esto ahorita no lo vamos a utilizar. El Filter Post, esto es para filtrar los posts. Aquí tenemos una galería y un slider. Tenemos el Ordenar Por. Tenemos el Carrusel de Post. Tenemos también el contenido del post. Tenemos la meta del post. Tenemos el slider del post. Tenemos también el título del post. Los repetidores, que los podemos utilizar en varios lugares. Y como tal, tenemos también el thumbnail, que es la imagen. El botón del ver el post. Y el buscador de los posts. ¿Vale, chicos? También tenemos por ahí, me parece que tenemos los... Sí, tenemos los filtros. ¿Vale? Pero bueno, para esta ocasión vamos a ocupar el módulo. O sea, para crear esto, ocupamos el módulo de thumbnail, que es mostrar la imagen. Ocupamos el módulo de título, que va a mostrar el título de manera dinámica de dicho post. Y va a mostrar también... Vamos a crear unos repetidores para mostrar, en este caso, la fecha de cuándo es el evento. Y la localización del evento. Y por último, vamos a mostrar el botón para que vayan... Le den clic y vayan directamente a ver toda la información del evento. Que es el single page, o la página principal del evento. Entonces, como tal, aquí añadimos el módulo de thumbnail, que es este que ya tengo por acá. Añadimos también el post title. Post title. Añadimos el módulo de repetidor, que es este de aquí, repeater. Añadimos también lo que es, por último, el view post button. View post button. Muy bien. Entonces ya los tenemos todos. Nomás los quería añadir para que vean cómo se añaden. Ahora los voy a borrar todos para que vean las configuraciones que hice. Aquí realmente puedes modificar lo que es el tamaño de la imagen. En este caso yo seleccioné el arch para que fuera una imagen ni tan pequeña ni tan grande. Aquí, si ustedes seleccionan esta opción, lo ponen en yes. Si le dan clic a la imagen, los va a dirigir al single page, que sería la página del post. Aquí habilité los tags también, o sea, para que aparezca el título de la etiqueta. Esto lo pueden deshabilitar si ustedes quieren. ¿Qué tipo de imagen quieren mostrar? Pueden mostrar imagen flip, imagen solamente, o por default que muestra un overlay. ¿Vale? En este caso, si yo tuviera otra, una galería, o... Sí, si yo tuviera una galería, si yo le diera, pasara por aquí el cursor, si tuviéramos el efecto de flip, cambiaría la imagen. ¿Vale? Pero en este caso, como le puse nada más mostrar la imagen sin overlay, entonces me va a mostrar tal cual lo tenemos aquí, la imagen. Muy bien. Y como tal, todo lo demás lo dejé tal cual, chicos. ¿Vale? ¿Qué más? En post title, pues aquí puedes modificar también, si quieres, h1, h2, h3. Aquí yo les recomiendo que lo dejen en h2 o en h3. Igual, si ustedes quieren que, al darle click al título, los redirija a la página del post, pues entonces hay que habilitarlo esto. Si no, lo pueden dejar tal cual. ¿Vale? Y obviamente ya saben que acá podemos modificar que la tipografía, el tamaño del título, pues el espaciado y todo, ¿no? Bueno, este modulito de aquí es muy importante como tal. Lo que nos ayuda es a mostrar campos de Advanced Custom Fields, ¿sí? Previamente, en el video anterior, yo ya había creado ciertos campos. Creé el campo de fecha y creé el campo de localización. Ahora, el módulo de repetidor nos ayuda a que se muestren así, tal cual, de manera vertical, porque por defecto, Divi o WordPress no nos permite como poner los íconos o la información con íconos de manera horizontal, sino que todo es así como vertical, ¿sí? O sea, con el constructor de Divi, o sea, prácticamente lo que estamos haciendo o lo que tendríamos que hacer para obtener el mismo resultado es mostrar aquí un módulo de Advanced Custom Field y otro Advanced Custom Field, pero ya no quedaría quizás como todo en una misma línea, ¿sí? Lo que nos ayuda a hacer el repetidor es que todo quede en una misma línea, en un modo, en una misma fila, por así decirlo, los iconitos o la información que queramos mostrar, ¿vale? Entonces, en este caso yo estoy mostrando la información del campo de fecha y el campo de localización. Para ponerlos, le vamos a dar clic aquí en añadir uno nuevo, seleccionamos ACF Item, aquí ustedes pueden ponerle un nombre, nada más para identificarlo, después tenemos el Advanced Custom Field, el nombre, aquí sí ya vamos a checar qué campo queremos mostrar, ¿sí? ¿Qué campo personalizado de Advanced Custom Field queremos mostrar? En este caso, como estamos de eventos, es que miren, si se dan cuenta aquí yo tengo de staff, tenemos de sermones, tenemos de series, entonces bien importante que si ustedes tienen un montón de campos, asegúrense de checar a cuál pertenecen, en mi caso es de eventos, ¿ok? Entonces, yo tengo que asegurarme, tengo que buscar el de, que diga Events, y por ejemplo, miren, si quisiera mostrar los tickets que siguen disponibles, podría mostrar este, ¿no? Pero, en este caso, tengo muchos, tengo muchos campos, déjenme buscarlo, Locations, Locations, no lo veo, a ver, Events Field, Events, 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 Related, Staff, Staff, aquí está, perdónenme, aquí está el campo de localización, y también tenemos el campo de Start Date, ¿sí? Para mostrar cuándo comienza, ¿vale? Entonces serían estos dos campos, en este caso, pues si quieren, voy a mostrar, voy a poner este nada más, manera de ejemplo, localización, y aquí todo esto lo pueden dejar, pues, prácticamente tal cual, no hace falta que le muevan a nada más, ¿vale? Repeater Dinámica, listo, no hace falta que le muevan más, lo único que sí pueden hacer es cambiar, darle un diseño aquí en el apartado de diseño, para cambiar la tipografía, el tamaño y todo eso, ¿vale? Entonces ya le damos clic aquí, ahora ya tengo tres, ¿sí? Aquí me aparece New Item, porque yo no le puse un etiqueta, y bueno, la etiqueta aparece ya cuando le damos en Update, también agrego eso, pero para que vean la localización, o para que vean la configuración de cada uno, por ejemplo en Date, puse, aquí puse la etiqueta de Date, aquí tengo el campo personalizado de Date, y como les dije, pues realmente no le moví a nada más, prácticamente fue todo lo que hice, y nada más. Lo que sí, a ver, me voy a ir aquí donde dice Repeater Advance, Advance, ah, 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 aquí, me parece que lo que hice, añadí un ícono, si ustedes quieren añadir un ícono, pues solamente basta con que habiliten esta opción, y aquí pongan, seleccionen el ícono que quieren, en este caso yo seleccioné ese, y si se dan cuenta, está mostrando esta parte de aquí, muy bien, y prácticamente sería todo chicos, tuc 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 tuc, prácticamente sería todo, muy bien, y lo mismo con el de localización, entonces aquí seleccioné el campo de localización, en relación a eventos, lo mismo, creo que le puse un ícono, y fue todo, a ver, sí, aquí seleccioné un ícono, y prácticamente, pues fue todo, vale chicos, entonces ya le damos aquí, en la palomita, y lo que sí, muy importante, es que aquí en configuraciones, donde dicen main options, aquí, ustedes tienen que seleccionar, qué tipo de repetidor quieren poner, el advanced custom fields normal, o el pro, si ustedes están usando, la versión pro de advanced custom fields, entonces pueden utilizar esta parte, y en la parte de la versión pro, puedes utilizar incluso, acordeones, tabs, tablas, y un montón de cosas, muy bien, ahora, muy importante, nos vamos a ir al apartado de grid options, y en grid options, aquí nos dice, cuántas columnas quieres mostrar, si, en mi caso, como yo estoy mostrando dos items, es decir, dos campos personalizados, aquí, yo seleccioné dos columnas, si yo estuviera mostrando, tres items, entonces tendría que darle aquí, en tres columnas, para que me mostrara, me hiciera como el espacio más reducido, y me mostrara aquí, un item, otro item, y otro item, vale, entonces, aquí yo lo dejo por defecto en dos, y también en custom width, que es la anchura personalizada, como estoy usando dos, pues también ahí, le puse, le puse despacio dos, aquí, si ustedes quieren, dos columnas, que se muestren en tablet, pues pueden ponerle dos, o si quieren mostrar más o menos, ahí lo pueden modificar, y lo mismo, en la versión de mobile, vale chicos, pues prácticamente, ya sería todo, entonces, aquí le vamos a dar en update, le damos en guardar, en este caso, pues yo ya no le doy guardar, porque ya lo tengo hecho como tal, le voy a dar un refresh, le voy a dar en cargar de nuevo, y ahora que ya tenemos como tal, el loop, que sería, la manera en que se está visualizando esto, muy importante, porque, o sea, van a decir, bueno, y ahora, y esto como hago que se vea, ok, entonces, para que se vea, necesitamos ir a la página de archivos, de eventos, que eso viene en el Team Builder, para nosotros, decirle a Divi, que muestre, los archivos, o en este caso, los posts, que son los eventos, de la manera en que lo acabamos de personalizar, a lo mejor esto suena como en chino, pero no se preocupen, vamos a hacerlo, entonces, ahora el siguiente paso, sería irnos aquí donde dice, Team Builder, vale, y nosotros aquí, igual, a ustedes no les va a aparecer todo esto, quizás solo van a tener esto, le dan aquí en donde dice, Add New Template, y ustedes tienen que buscar, la página de archivos, de, el post que acaban, de elegir, en este caso el mío es de eventos, entonces yo tengo que ir aquí en, página de archivos, y tengo que buscar, la página de archivos, que dice, más bien aquí, miren, aquí dice, eventos, y aquí me dice, Events Archive Page, que esta sería, la página de archivos, de los eventos, vale, entonces, ya nada más le damos click aquí, y miren, aquí me dice, este ítem, ya está asignado a otro, a otro diseño, por lo que, esto puede, si tú lo guardas, va a sobreescribir, o va a remover, el anterior ya creado, entonces esto, yo ya no lo voy a hacer, porque, ya lo tengo acá, pero, aquí miren chicos, me voy a ir aquí donde dice, Events Archive Page, Archive Page, si, entonces, me fui aquí a donde dice, eventos, y seleccioné, el, la página de archivos, en este caso, si ustedes no tienen eventos, busquen el nombre, del evento que crearon, por ejemplo, yo tengo otro que es Carros, igual aquí sería, esto de Carros Archive Page, ok, esto no le hagan caso, más bien, vayan directamente, donde vaya la etiqueta, del post que crearon, y busquen el que dice, a Events Archive Page, o bueno, en su caso, lo que sea, Archive Page, vale, entonces, ya que le damos ahí, le vamos a dar en Save, y ahora vamos a crear, el body, que es el cuerpo como tal, entonces, le damos click aquí, en su caso, sería darle click aquí, para añadir uno nuevo, y le vamos a dar en, Build Global Body, o bueno, global no, aquí nada más, le vamos a dar aquí, en Editar, a ustedes les va a aparecer, en blanco, pero a mí ya me aparece, todo esto, vale, entonces, les voy a echar un, hay que esperar a que cargue, denme un segundito, listo, entonces, les voy a, les voy a poner la vista, de esta manera, para que vean, como lo construí, ok, entonces, esto es muy sencillo, si ustedes también quieren, darle una vista a algo así, pues simplemente, tengo una sección, si, tengo mi sección, creo una fila, con dos columnas, aquí tengo un video, aquí tengo un texto, aquí tengo el contenido, del, bueno, contenido del post, para que se muestre, de manera dinámica, en este caso, ustedes pueden utilizar un texto, si no quieren mostrar algo, de manera dinámica, tengo un botón, tengo un texto, y, los, los iconitos, del social media, vale, entonces, eso es todo realmente, lo que hice aquí, pero chicos, lo que realmente, nosotros queremos, es mostrar los posts, entonces, para eso, para mostrar los posts, vamos a añadir, lo que es el módulo, de Archive Loop, si, entonces, yo le doy clic aquí, y vamos a buscar, Archive Loop, que es, la página, de archivos, para que mostremos, todos los posts, relacionados, a, a lo que tenemos, y para eso, aquí le vamos a dar, en, en Post Type, vamos a seleccionar, el, tipo de post, que nosotros queremos, en este caso, yo quería, eventos, si, aquí ustedes seleccionan, el que ustedes, hayan creado, y, en Custom Loop Layout, este, es el pan chicos, aquí es donde tenemos, que seleccionar, el loop, que acabamos de crear, hace unos minutitos, si, en, en la librería de Divi, entonces, aquí ya les debe, de estar apareciendo, a mi ya me aparecen, todos estos, miren aquí, incluso ya me aparece, el que acabo de crear, loop de eventos, entonces, ahí ustedes, seleccionan ese loop, y, prácticamente, sería, me parece que ya sería todo, si le doy en Loop Options, ya sería todo, todo esto, no le hagan caso, ah, muy importante, se van aquí a Grid Options, y aquí seleccionan, el, como quieren mostrarlo, si quieren mostrarlo, en modo Grid, que es en modo cuadrícula, que es a mi el que más me gusta, y tal como yo lo tengo, o en Masonry, que es como, ah, quizás como no es tanto cuadrícula, sino que quizás, uno está por aquí, otro está más abajito, otro más arriba, así como en desorden, ¿vale? Entonces, aquí, muy importante, ¿cuántas columnas quieren seleccionar? En este caso, yo tengo tres columnas, porque yo quería que se visualizara, un poquito más grande, los posts, entonces, muy importante, que ustedes añadan, ahí las columnas, ¿vale? Entonces, seleccionamos tres columnas, bueno, aquí le pongo tres, aquí igual, lo pueden modificar, el número de columnas en Tablet, y el número de columnas en Mobile, ¿vale? ¿Qué más? También pueden personalizar, el espaciado, entre una columna y otra, y por último, igual, si ustedes quieren, que al darle click, a la página del archivo, lo lleve directamente, a la página, es que quiero decir singular, pero no es singular, a la página, que le pertenece a ese dicho post, ¿sí? Entonces, seleccionan esa opción, pero tal cual, yo lo tengo así, incluso ustedes lo pueden también dejar así, y ya saben que si quieren personalizar algo, lo pueden darle aquí en, en el apartado de diseño, entonces, ya prácticamente sería, darle en guardar, esto lo voy a eliminar, porque aquí ya tengo mi plantilla, entonces, le damos en guardar, aquí lo voy a dar en descartar, porque ya lo tengo, y por último, hay que darle en save change, ¿vale? Ahora, si yo recargo la página, a mí sí me aparecen, ya me aparecen estos posts, pero a ustedes chicos, todavía no les va a aparecer nada, y van a decir, Fer, o sea, neta hicimos todo este trabajo para nada, no, no se preocupen chicos, esto es simplemente porque quizás, no han creado, sus posts, como tal, ¿ok? Si yo me voy a eventos, y si yo en eventos no tengo, no tuviera estos, un, dos, tres, cuatro, que son los cuatro que están apareciendo aquí, entonces, aquí me diría, no hay, no hay eventos, ¿vale? Para eso chicos, hay que crear, como tal, el post, para que se visualice, muy bien, entonces, para crear esta partecita, simplemente hay que darle en eventos, si es que ustedes no tienen, o bueno, en el post que ustedes crearon, le vamos a dar en añadir uno, nuevo, y aquí ya van a aparecer, todos los posts personalizados, que creamos anteriormente, en el video, en videos anteriores, van a aparecer los campos, ¿vale? Entonces, ustedes ya, solamente tienen que rellenarlo, poner el título, poner una descripción, poner el, pues, todos los campos que ustedes añadieron, ¿no? En mi caso, yo añadí todos estos, algunos, no son necesarios, como llenarlos, otros sí, entonces, ustedes ya llenan los campos, que tienen que llenar, ¿vale? Incluso, muy importante, que pongan aquí, la imagen destacada, y para que vean, como queda, no voy a ir a todos los eventos, ya para yo no crear uno, más o menos, les quedaría así, ¿ok? El título, la descripción, el start date, que es este de aquí, que yo estoy mostrando, es el start date, si yo no tuviera este campo, eh, llenado, no me estaría apareciendo, como tal, eh, esta parte de aquí, ese campo que yo personalicé, eh, también puse esto, la localización, el staff, la galería, añadí también, este, la descripción corta, una imagen destacada, que es esta de acá, no sé por qué la volví a añadir, eh, los tickets, y todo eso, chicos. Bueno, una vez que ustedes ya llenaron todo eso, simplemente le dan en update, y automáticamente, ya cuando hayan creado su primer evento, o bueno, su primer post, en este caso, le van a dar acá en recargar, y ya se estaría visualizando, su post, su primer post, ahora, si ustedes crean más post, pues obviamente se van a estar visualizando, todos los post, tal como yo lo tengo aquí, ¿vale chicos? Y bueno, pues prácticamente ya sería todo, espero no haberlos hecho bolas, yo sé que este plugin es un poquito complicado, pero traté de explicarlo, de manera muy detallada, y paso por paso, pero si por alguna razón, los hice bolas, o no le entendieron bien en algo, por favor, en la, en los comentarios, ahí, déjenos su duda, y con todo gusto, vamos a estar ahí pendientes, para estarles respondiendo, ¿vale chicos? Pues con esto ya tendríamos creado, lo que sería, eh, nuestra página de archivos, de los post personalizados, y tendríamos creado también, lo que sería, los post, el loop layout, ¿sí? De cómo se van a visualizar, los post, muy bien chicos, pues con esto sería todo, los espero en un próximo tutorial, para enseñarles ya, cómo crear, la single page, que sería, esta de acá, si yo le doy click en un post, crear toda esta página, de, el post personalizado, que acabamos de crear, ¿sale chicos? bueno, pues espero que estén muy bien, nos vemos en un próximo videíto, y nos vemos en un próximo video,